el gran dios que justifica al impío fíjese es el título de hoy el gran dios que justifica al impío entonces vamos a estar hablando de de la justicia de dios no romanos capítulo 10 versículo 3 dice porque ignorando la justicia de dios y procurando establecer la suya propia no sean sujetado a la justicia de dios porque el fin de la ley es cristo para justicia a todo aquel que cree la justicia desde que se formaron las sociedades el hombre ha estado buscándolo y siempre quería establecer justicia de una manera o de otra o de otra forma y definitivamente tenemos que comprender que la justicia es bastante necesaria para poder regular las relaciones interpersonales que hay entre nosotros para poder dictar el orden por el cual se tienen que conducir las personas el ser humano en general clama por justicia vemos a veces cuántas marchas hay acá en la ciudad o acá en acá en méxico queremos justicia exigimos justicia han visto ustedes esas situaciones que se dan lo vemos en la televisión pero aquí se llama justicia que es por un lado vemos a hombres amantes de los animalitos de los perros de todo ello y cuando sucede alguna situación por ejemplo verdad que repente alguien atropelló a veces a un perro mueve en cielo mar y tierra para que se haga justicia para que no se maltrate a los animales cuando están cazando o delfines o ballenas o ciertos animales no no está prohibido no pueden tocar a las ballenas no no porque cazan a las aves y en fin no podemos mover mucha gente que se levanta no para que para que haya justicia a favor y esto está bien para que el hombre no destruya la naturaleza que dios ha creado pero lo contradictorio sabe que vale es lo contradictorio es que justamente estos que anhelan justicia a favor de los animales o que haya leyes que legislen cómo se debe tratar a los animales por otro lado están apoyando el aborto donde está la justicia es congruente ser así y que del maltrato infantil y que del maltrato intrafamiliar y es que en este mundo podemos decir hay de todo lo que para alguien es injusto para el otro no lo es que sucede cuando alguien quiere hacer un mal negocio que sucede si alguien nos da un billete de 500 pesos falso seguramente en ese instante ponemos el grito en el cielo y movemos todo para hacer justicia pero que cuando alguien nos da cambio de más que pasa cuando vamos al supermercado y alguien pasó por el escáner de las barras y por alguna razón no lo detectó y nos dio un artículo gratis clamamos por justicia si lo haces bien por ti yo recuerdo una oportunidad estaba trasladándome en el tren en la ciudad de Nueva York y había bastante gente y por alguna razón la persona que lleva el control de los tickets ticket 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 va todo el tren no es te va pidiendo tu ticket no y si no tienes el ticket pues tienes que pagar ahí en cash en ese momento y por alguna razón yo no había alcanzado a sacar mi ticket en las máquinas que venden los tickets y entonces yo iba a pagar ahí en efectivo y entonces yo iba con otra persona cristiana bueno ya no estoy tan seguro no pero bueno decía que era cristiana y entonces y se supone que tiene todo una vasta experiencia había pastoreado no sé qué tantos lugares había estudiado en el seminario y en fin estábamos ahí y él por alguna razón el cobrador simplemente se pasó y siguió cobrando y a mí no me cobró y entonces y él se dio cuenta y me dice oye qué gran bendición no te cobraron el pasaje y entonces yo le dije está seguro que es una bendición yo no creo que sea una bendición tal vez él no se dio cuenta que yo no pagué pero hay alguien mucho más grande que él que si se dio cuenta que yo no he pagado y yo me di cuenta que no me han cobrado porque si no me doy cuenta no soy culpable de ello pero si yo me doy cuenta entonces yo tengo que reaccionar como un verdadero cristiano y entonces justamente siguió cobrando y al momento que iba a bajar yo tenía ya el dinero exacto y le pagué y dice te olvides de cobrarme a mí aquí tienes y el cobrador como se sacó de onda no no ocurre muy a diario y entonces y el que estaba pero era una bendición de dios dijo yo no creo en este tipo de bendiciones de dios pero no se dan cuenta que es muy relativo que el hombre anhele pedir justicia mientras sea en contra de nosotros hasta nos manifestamos pero cuando no es en contra de mí muchas veces permanecemos indiferentes a pedir justicia y cuando es a favor nuestro hasta dios nos quiere bendecir igual que este hermanito cristianoide proverbios 14 34 dice la justicia engrandece a la nación más el pecado es afrenta de las naciones fíjese usted la justicia engrandece a la nación más el pecado afrenta a las naciones sin duda hermano los países prosperan en la medida que son justos en las leyes que emiten como legislan hay países donde no hay justicia y se nota la vida del pueblo podemos ver por las noticias no donde se levanta un dictador y quiere establecer sus propias leyes mostrando una injusticia total hay más delincuencia hay más analfabetismo hay más ninis sí o no para no ir muy lejos en méxico las leyes en su mayoría son buenas ojo escúcheme bien no me malinterprete en su mayoría las leyes en méxico son buenas en su mayoría las leyes en méxico son justas en la mayoría en su mayoría las leyes de méxico son equitativas y entonces qué está pasando porque tanta delincuencia porque una situación de crisis se vive aquí en el país sabe por qué porque aunque la ley es buena la ley no se está aplicando equitativamente las leyes en sí no son malas sino que no se está aplicando como tendría que ser no se le da lo que cada uno merece mientras el salario mínimo por ejemplo es muy bajo los salarios de los servidores públicos son astronómicamente elevados no hay justicia muchos de los que están condenados en las cárceles son personas que sirvieron como instrumentos al poder en determinados momentos mientras que encarcelan a un político por desvío de fondos otros son presidentes y diputados sin que nadie les pueda decir nada ayer hablábamos en la reunión de servidores decía se acercan las elecciones pero si tú vas a votar por el candidato de tu partido favorito estás yendo en contra de Dios tú no vas a no debes tú como cristiano ya no deberías votar por el candidato de tu partido favorito tú deberías votar por aquel que tiene más la imagen de Dios en su vida no tiene completo pues son impíos la mayoría de los candidatos yo creo pero tienen algo que se asemeja a la justicia de Dios porque si tú votas solamente por tu candidato favorito estás yendo en contra de los principios que Dios ha establecido muchos de los que están condenados en las cárceles es lo que ha sucedido ahora quiero que entiendan esto acá en México ya le dije las leyes en general son equitativas son justas el problema no es la ley el problema es la aplicación de la ley la justicia entonces no es sólo tener buenas leyes y justas sino el aplicarlas eso es lo importante hacer justicia y podemos hablar de infinidad de injusticias que se cometen en todo el mundo a diario y cómo podríamos esperar otra cosa si el mundo está en una dirección contraria Dios dice vamos a la derecha y el mundo dice no vamos a la izquierda el pecado es el estilo de vida en general no quiero hablar mucho entonces de la justicia en el mundo pues somos pasajeros en la tierra y nuestra mirada debe estar en donde debe estar arriba en las cosas celestiales entonces hay que quisiera hoy enfocar esto de la justicia pero en el eterno porque Dios es eterno primero para entender esto tendría que tengo que hablar sobre la justicia del hombre romanos 10 1 dice hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios porque el fin de la ley es Cristo para justicia de a todo de todo perdón a todo aquel que cree notemos algo interesante aquí en el versículo 3 que dice porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia la ignorancia hermanos es el argumento que más utiliza el enemigo para cegar a este mundo lo dice la misma biblia dice cegando el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio y esto es una de las mejores armas que satanás está utilizando como él no puede destruir el remedio de Dios pues el remedio la salvación por medio de Cristo no lo puede destruir ya fue efectuado ya está hecho que cosa busca lo que busca es adulterarlo y como lo hace bueno que los hombres confíen en una religión en su justicia propia y no en un salvador como el único camino está adulterando y la ignorancia es un personaje muy común en este mundo derecho es el más numeroso cuando leemos el libro el progreso del peregrino lo describe de una manera extraordinaria de una manera magistral esta ignorancia busca agradar a Dios pero sabe cómo lo hace lo quiere hacer por sus propios méritos lo quiere hacer por sus propias ideas lo quiere hacer a su manera y no a la manera en que Dios dice porque porque hay ignorancia y yo me pregunto quien inventó que el hombre llegaría al cielo por sus obras quien dijo que podían llegar al cielo por ser buenos o por no ser tan malos finalmente yo leo mi biblia en mi casa aunque no quien enseñó que teniendo una religión podrían estar con Dios pero déjeme decirle esta justamente es la apuesta maestra de Satanás esta no es el ateísmo como muchos pueden pensar no es el satanismo no es el ocultismo lo que va a llevar más personas al infierno sino la falsa religión que es decir que buscan agradar a Dios a mi manera esa es la filosofía no es que yo pues no tengo mucho tiempo verdad pero los días que yo puedo esos voy y que es mi filosofía la biblia no dice eso eso lo único que me está logrando es acallar hasta cierto punto mi conciencia no más yo amo a Dios a mi manera cuando alguien dice yo amo a Dios a mi manera sabe qué significa estás firmando tu propia sentencia si pues el mundo está lleno de gente que quiere o pretende amar a Dios a su manera lejos de la voluntad de Dios de hecho no es nuevo desde el principio de la humanidad el hombre busca justificarse en lugar de aceptar su culpa Dios en ninguna parte buscaba la perfección en el ser humano no sabe que buscaba obediencia no perfección pues ya había provisto el perdón antes de que el hombre cayera vamos nos remontamos a Génesis en el capítulo 3 versículo 11 Dios le dijo quien te enseñó que estabas desnudo cuando hay la confrontación entre Dios y el hombre que había pecado has comido del árbol que yo te mandé no comiese es obediencia se dan cuenta o sea obediencia no perfección obediencia y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí entonces Jehová dijo a la mujer que es lo que has hecho y dijo la mujer la serpiente me engañó y comí se dan cuenta primero Adán se justifica como se justifica echándole la culpa a la mujer es que mira si tú no me hubieras hecho una ayuda idónea yo no hubiera caído Dios tú eres el culpable tú eres el responsable no fue culpa de ella y la mujer un poco más sincera dice la serpiente me engañó y comí hay un dicho de un ateo que dice es más fácil engañar a las personas que convencerlas que han sido engañadas es más fácil engañar a las personas que convencerlas que han sido engañadas y eso también aplica a la religión no es México diríamos uno de los países el país más religioso de todo el mundo sí por lo menos en profesión lo es y que hace esto que muchos hayan cerrado la puerta para poder recibir y aceptar el evangelio de jesucristo el evangelio que que salva están cerrados porque ellos pertenecen a una religión y creen que con esa religión pueden lograrlo aún de lo que están dentro de la iglesia si tú ves que alguien está en una iglesia pero no está siendo fiel no hay evidencia de frutos y tú le vas a predicar el evangelio y yo soy cristiano yo ya sé de la cosa de Dios yo también voy a la iglesia los domingos y me sé todas las canciones de fulano de tal es decir al mero estilo de los fariseos piensa que por ser descendientes de Abraham ellos creían ser de Dios usted recordará esa parte y piensan algunos que Dios es injusto por enviar al infierno a gente buena gente que no hacen nada que incluso tienen una religión ustedes se dan cuenta lo peligroso que es esta afirmación parecería bastante inteligente si hay personas que no son tan malas como para estar ahí en la cárcel como no son dictadores como no son asesinos en serie porque que hacen allá que hacen metidos en la cárcel que hacen metidos en el topo chico pues son culpables igual que los demás suena bien eso creo que acusar a Dios de ser injusto es lo peor que puede hacer el hombre su nombre el nombre de nuestro Dios es justo porque no hay injusticia en él aunque no lo entendamos nunca hermanos dudemos de que pueda haber injusticia en Dios leemos en la biblia dice no hay justo ni a un uno fíjese hablando de los hombres no hay justo ni a un uno sin embargo muchas veces aquí le hacemos caso a Dios o a los hombres no es a los hombres pero ninguno es justo como le hacemos caso le hacemos caso mucho más por encima de lo que Dios dice recordemos Jesús diciendo ustedes son de vuestro padre el diablo y sus obras de él quieren hacer a quien les dijo eso Jesús le dijo eso a ateos le dijo a los brujos le dijo eso a los satanistas no sabe que se lo dijo a los mismos líderes religiosos no es extraordinario como si eran buenos si ellos ayunaban si ellos daban sus diezmos si ellos iban a orar al templo si ellos se sabían el pentateuco al revés y al derecho como puede estar hablando Cristo tan fuerte no no acaso será que este Jesús del que habla la biblia no tenía misericordia en otra ocasión Jesús dijo Mateo capítulo 21 versículo 28 pero que os parece un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo hijo ve hoy a trabajar en mi viña respondiendo él dijo no quiero pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo si señor voy y no fue cuál de los dos hizo la voluntad de su padre dijeron ellos el primero Jesús les dijo de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle saben ustedes lo que los los fariseos pensaban de los publicanos y de las rameras como creen que les ofendí estas palabras que Jesús está diciendo mira tú puedes ir a tu religión tú puedes dar tus diezmos hacer tus ayunos puedes orar y estar en el templo pero los publicanos fariseos van a ir primero que ustedes es increíble decían ellos que pecadores tuvieran la entrada y fueran aceptados para Dios sin haber hecho nada y ellos los fariseos que procuraban hacer buenas obras que procuraban ser mejores que procuraban ser santos eran desechados del reino de los cielos esta era una cruda pero fuerte verdad su mente no entendía pero más allá de lo cruel que pudo parecer para los fariseos y lo injusto pensemos entonces en la aplicación que esas mismas palabras retumban el día de hoy cómo podríamos aplicarlo cuántas personas confían que van a ser salvos porque tienen una religión y cuando digo religión puede ser el nombre que se le ponga aún cuando venga una iglesia cristiana podría tener simplemente una religión y no a Cristo cuántas personas no creen que al llegar el juicio de Dios no creo que Dios finalmente no sea tan malo para condenar bueno algunos piensan dice bueno pues si ponemos en balanza yo hice más cosas buenas que malas así que no creo que Dios que el profe me repruebe porque lo estamos considerando así que grave es que no se escucha a Dios sino que crean a su manera y crean que Dios va a juzgar a su manera yo pregunto dónde en qué parte de la biblia dice que Dios va a poner las obras buenas en un lado y las malas en otro lado en la balanza y así vamos a probar y decirlo dónde dice eso no hay ninguna parte al contrario sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley y gálatas 3 11 nos dice que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá entonces esto nos lleva a la justicia de Dios el salmo 100 el perdón salmo 56 dice y los cielos declaran su justicia porque Dios es el juez él es el juez y ahora la pregunta que les quiero lanzar es que tan bueno es que Dios sea juez justo que tan bueno usted cree que es que Dios sea justo el juez y además justo a todo esto que significa justo bueno la palabra justo viene de la palabra sadak que significa ser recto tener razón justificado ser justo su significado básico de sadak es ser recto sadak ser recto es un término jurídico que involucra pues todo un proceso de justicia Dios es justo si se involucra todo un proceso que esto indica que Dios es justo en todas las relaciones comparado con el ser humano él es justo no hay ninguno que camine recto en todo lo que hace hablando de esto Job dijo será el hombre más justo que Dios será el varón más limpio que el que lo hizo sin embargo el hombre quiere hacer sus propias obras quiere hacer su propia justicia y quiere declararse santo a sí mismo es imposible porque no hay hombre no hay justo ni a un uno entonces la definición involucra no una parte les dije hace ratito todo el proceso de justicia desde ser justo equivale o involucra hacer leyes equitativas hacer leyes justas leyes buenas hasta la aplicación por igual a ricos y a pobres amigos y enemigos todos por la misma ley alguien justo es alguien que le da a quien lo que merece sin tomar en cuenta su parentesco sin tomar en cuenta que si le dieron una mordida sin tener en cuenta ni misericordia incluso pues la misericordia es perdonar injusticias si sabemos eso verdad unos hermanos que estaban evangelizando preguntan las personas ustedes desean un Dios justo o un Dios injusto y el 100% de las personas que se les preguntó decían nosotros anhelamos deseamos un Dios justo sin saber precisamente que eso los condenaba pues la escritura dice en romanos 3 5 vamos a romanos acompáñenme romanos 3 5 y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios que diremos será injusto Dios que da castigo hablo como hombre en ninguna manera de otro modo como juzgaría Dios al mundo versículo 9 que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado como está escrito no hay justo ni aún uno versículo 23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y en el 6 23 dice porque la paga del pecado es muerte y si todos son culpables que creen que hace la justicia de Dios la justicia de Dios no sería tener que castigar a todos los culpables si Dios es justo sí o no evidentemente que sí y ese es el problema del hombre que Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable imagínense la siguiente historia tenemos a un padre de familia que llega del trabajo cansado y llega a su hogar y encuentra apenas abre la puerta encuentra un charco de sangre y se apresura a la sala y encuentra ahí el esposa tirada y llorando y le pregunta qué pasó porque estás llorando veo todas estas manchas de sangre y su esposa contesta es que fue un ladrón se llevó todo el dinero y además nos maltrató nos golpeó me agredió con un cuchillo me tengo todos estos cortes pero además secuestró a panchito el ladrón se había llevado todo el patrimonio de la familia pero además había llevado de rehen a su hijo pequeño un tiempo después de haber acudido antes a la justicia y las demandas correspondientes la investigación que hizo la policía federal dio sus resultados y atraparon a ladrón atraparon a este criminal este criminal confiesa que finalmente el niño que había secuestrado era un estorbo y terminó matándolo la familia comienza a llorar desesperada ellos clamaban por justicia y el juez dice es verdad él lo mató acaba de declarar pero el juez a pesar de eso declara inocente el criminal argumentando que es un juez amoroso que es un juez piadoso y es un juez que perdona las ofensas como creen que va a reaccionar la familia que está ahí dolida por todo lo que habían pasado no gritarían a todo el mundo diciendo que ese juez un juez injusto si o no más corrupto que el criminal mismo porque está dejando impugne a un criminal de esa magnitud como la que acabamos de narrar que debe hacer el juez debe condenar a ese culpable si o no si no hay justo ni a un uno que debe hacer dios que es juez justo que debe hacer dios con los culpables dios podría decir yo perdono porque soy un dios de amor no sé si va captando deberías decir eso si dice dios perdono porque yo soy un dios de amor sabe que está siendo injusto espero que vayas entendiendo ese es el problema la justicia de dios debe hacer temblar a cualquiera aparte de que él conoce lo más profundo de nuestras conciencias y de nuestros corazones quien podría permanecer de pie y firme frente al juicio de dios si la biblia dice no hay justo ni a un uno el hombre no puede ser justificado no puede ser declarado inocente por las obras no es que yo hice más obras buenas que malas y quien te dijo que voy a juzgar así quien dice que no tiene pecados dice es mentiroso y hace a dios mentiroso no es por obras para que nadie se gloríe para que nadie diga es que yo hice más cosas buenas que malas se dan cuenta si todos somos pecadores si no hay un justo ni uno solo entonces dios tiene que condenarnos cuántos están de acuerdo basados en esto todo el mundo quiere un dios justo bueno tendría que condenarnos concluimos este punto que la justicia de dios es temible porque dios no puede ser burlado probablemente no nos gusta eso pero acabamos de demostrarle es justo o no es justo y todo el mundo creo que estaba de acuerdo con que era un dios justo y ahora frente a esta circunstancia como que ya no nos gusta pero sigamos todavía no nos quedamos no nos quedemos ahí todavía hay algo más gálatas 6 7 dice no os engañéis dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare fíjese bien pues todo lo que el hombre sembrare perdón eso también segará o eso también cosechará 1 corintios 6 9 dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de dios fíjese cuántos son injustos yo levanto la mano no o sea cuántos no heredarán el reino de dios y luego añade no el rey ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de dios no es claro ya que nos lleva esta triste condición no es aclamar misericordia de dios porque realmente frente a un dios justo nosotros somos culpables y no único que merecemos es castigo eterno si es así verdaderamente como es que estamos acá y a pesar de eso mereciendo el castigo eterno porque muchas veces nos ponemos nuestros moños porque no hemos conocido a este dios vamos a ver la justicia en dios fíjese romanos 4 2 porque si abraham fue justificado por las obras tiene de que gloriarse pero no para con dios porque dice la escritura creyó abraham a dios y le fue contado por justicia pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda más al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío su fe le es contada por justicia quiero que pongan atención a la frase aquel que justifica al impío a simple vista parece algo natural normal a la lectura de nosotros como creyentes sin embargo esta verdad es extraordinaria porque es profunda y es el meollo del asunto de la justicia de dios muchos estudiosos del pasado han dicho que esto es el centro del evangelio veamos lo mismo que dice dios a través de proverbios dice proverbios 17 15 dice el que justifica al impío y el que condena al justo ambos son igualmente abominación a jehová como no parece una contradicción esto con lo que acabamos de leer no parece esto contradecir el carácter justo de dios recordemos a la ilustración del padre de familia que asesinaron a su pequeño hijo como pensaba de aquel juez que había perdonado a ese impío a ese fascineroso que había dado muerte a su hijo y que había robado todas sus pertenencias por eso decía que esta es una verdad hermano bastante profunda y magnífica que dios mismo justifique el impío en otras palabras podemos decir que dios declara inocente al culpable cuando en otras partes dice no tendré por inocente al culpable no es interesante y pareciera contradictorio que chocan no puede ser pero fíjense aquí es dios quien está siendo justos a los que son injustos dios que perdona a quienes merecen ser castigados y que favorece a quienes no merecen ningún favor no es extraordinario muchos creen que la salvación es para los que no pecan o para aquellos que buscan una religión piensa que si se portan mejor dios los va a recompensar pero ahí mismo 4 4 de romano dice pero el que al que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda pero pensar hermanos de esta manera es como decir que los sanos deben ir al médico y usted nunca ha visto a un sano yendo al médico pero más o menos es lo que a veces algunos es que dios me va a salvar porque soy buena gente cuando acabamos de leer hace un rato que no hay justo ni a un mundo luego es capítulo 5 versículo 1 dice respondiendo a jesús les dijo los que están sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento entonces hermanos como puede ser posible que dios justifique al impío porque dios es justo debería lanzar al infierno a todos a toda la humanidad como es posible porque acabamos de ver que también el justifica al impío en primer lugar dios más que nadie sabe que nuestras justicias todas son incorrectas dice isaía 64 6 si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento y por ello el señor jesús jesús no vino para buscar la bondad en el corazón de alguien no vino para buscar la justicia entre los hombres sino el vino para traer bondad y justicia y para otorgarlas aquellas personas que carecen justamente de bondad y de justicia viene jesús vino a este mundo no por causa de los justos sino para hacernos justos dice el que justifica al impío el que justifica al impío entonces porque la gente tendrá tan arraigado el pensamiento de que la religión es para los buenos dios sabe nuestra necesidad y dios ha puesto los medios para para nuestra salvación cuando un abogado está trabajando en un en un caso está litigando un caso de una persona inocente su trabajo es justificar al inocente dios sabe que no hay uno solo que no peque no hay uno por eso en su amor dios asume la tarea de poder justificar al culpable esa es la razón este es el principio del evangelio esta es la gran noticia que mereciendo el infierno dios no pasa por alto tus pecados no alguien tiene que pagar el precio de tus maldades y las mis maldades el precio de tus pecados y de mis pecados dios no dice ah no me voy a hacer de la vista gorda porque si dios se hace de la vista gorda por tus pecados es justo o injusto injusto cierto es injusto pero dios no se hace de la vista gorda no así no no es que no voy a ver como pecó es que lo quiero tanto no 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 a todos nos ve por igual ustedes imagínense que estamos pasando por acá por la avenida por Bolívar Díaz Ordaz y ve una tienda que dice todos los hambrientos vengan a comer y ordenen pidan su orden de tacos gratis no sería una buena noticia si o no todos los que están con hambre vengan no te diría esto en tu mente estoy de hambre y esa oferta es para mí porque es hasta gratis pero acaso no es la misma noticia para los pecadores exactamente lo mismo dice dios justifica al impío él ha venido a salvar los pecadores él ha venido a salvar a los enfermos y todos somos injustos todos no hay justo ni a un uno entonces esa noticia es para mí también porque él es el que está dando la oferta él es el que está ofreciendo esa salvación pero qué triste que el hombre prefiera creer que no tiene hambre que el hombre prefiera creer que no es tan malo que no tiene necesidad y ahí es lo peor de la incredulidad pues dios está trayendo el remedio y el hombre lo está rechazando las únicas personas que pueden ser justificadas son aquellos que tienen que no tienen justicia propia porque por justicia propia nadie va a alcanzar la salvación a ser justo a quien es injusto esa es una obra de amor y de misericordia de parte de cristo nosotros todos somos injustos dios no va a pasar por alto la injusticia y entonces se paga a sí mismo como a través de su hijo no pasa por alto tus pecados pero tus pecados fueron pagados ahí en la cruz si tú eres un verdadero hijo de dios si tú eres un verdadero cristiano un verdadero creyente justificar al impío es el milagro más grande más extraordinario más sublime y más digno de dios y es lo que dice la biblia fíjense romanos 4 5 más al que no obra sino que creen aquel que justifica al impío su fe le es contada por justicia por otro lado el salmo 32 1 dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño en el mismo tenor romanos 4 6 dice como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos bienaventurado el varón a quien el señor no inculpa del pecado versículo 13 dice porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo sino por la justicia de la fe porque si los que son de la ley son los herederos van a resulta la fe y anulada la promesa pues la ley produce ira pero donde no hay ley tampoco hay transgresión por tanto es por fe para que sea por gracia es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia no solamente para los que es de la ley sino también para la que es de la fe de Abraham el cual es padre de todos nosotros versículo 22 dice por lo cual también su fe le fue contada por justicia y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro el cual aquí viene la conclusión fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación es a través de Jesús que nosotros somos justificados y yo mi pregunta es si eso es cierto si eso es verdad no necesitamos ser más comprometidos con él por todo lo que él ha hecho no necesitamos andar con mayor reverencia delante de él no necesitamos caminar en integridad no necesitamos no entendemos que deberíamos darle lo mejor a él porque es por él él es la razón de la que la ira de Dios no haya descendido sobre nosotros no pasa por alto el hecho que somos injustos que somos malos sino que la ira que debería de ser derramada en nosotros fue derramada en su hijo amado y esta es la gran sabiduría de Dios su santidad no podía permitir justificar al impío sin que alguien pagar a la deuda es decir la deuda no lo pasó por encima la deuda lo cargó Cristo ahí en la cruz aquí se derrama de su gracia inmerecida entregando a su hijo por amor al mundo por amor a los hombres perdidos para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna esto no debería llamarse a la reflexión después de decir yo merezco el infierno más por el pago que hizo Cristo Cristo no pagó para ya andar bien relax y ya no pues ya que buena onda Cristo no que fue la cruz y yo bien chido y la vida de lo más normal no tengo un amor por el que me por el que pagó no tengo yo ni siquiera temor de un Dios tan santo me parece que deberíamos nosotros reconsiderar cuál es nuestra reacción frente a tanta bondad si habíamos que lo único que merecemos es el infierno dice 1 Pedro 3 18 porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu si tú no estás perdido ¿qué tienes tú que ver con un salvador como él? ¿debería ir el pastor en busca de las ovejas que nunca se descarriaron? no evidentemente que no la medicina es para el enfermo la vivificación es para los muertos el perdón es para los culpables la liberación es para aquellos que están atados y la restauración de la vista es para los que están ciegos ¿cómo se podría explicar el salvador y su muerte en la cruz y el evangelio del perdón a menos que fuese sobre la suposición de que los hombres son culpables y dignos de condenación? porque de otra manera ¿por qué moriría Cristo? si nosotros podemos justificarnos por nuestras obras ¿para qué murió? no debería haber venido ¿saben qué? el pecador es la razón del evangelio tú y yo que somos y reconocemos nuestros pecados somos la razón por la que Cristo vino a este mundo trayendo las buenas nuevas ¿cuál va a ser tu respuesta? ah no pues que bien que vino Cristo no celebrar semana santa y me voy de vacaciones porque es semana santa o pues me voy de vacaciones por navidad ya explicamos lo que es navidad semana santa imagínense miren la desgracia del hombre yo eventualmente voy a la parte de Guadalupe cuando me llaman a hacer algún trabajo especial y me voy por la carretera a Reynosa la de pago y antes de de pagar el peaje tengo que desviarme porque por ahí queda más o menos y veo moteles moteles imagínense ustedes en un motel promoción por semana santa si usted se da cuenta usted entiende la desfachatez del hombre la gran mayoría que está con su religión no ha entendido estas cosas y por eso hace lo que hace no entiende que merece el infierno y que alguien con un amor tan grande tan vasto tan extraordinario tuvo que venir a pagar por nuestra culpa por mi culpa y si verdaderamente yo he sido perdonado a través de ese sacrificio como yo respondo a ese Dios de tanta gracia y tanta misericordia como yo respondo voy a responder amándolo exaltando adorando siguiéndolo o voy a responder con despropajo voy a responder ah no pues si cuando tengo tiempo tal vez quien sabe de repente como voy a responder salvo que yo no haya sido perdonado por ese sacrificio de Cristo porque de repente yo me justifico y digo no finalmente mis obras no son tan malas y si mis obras no son tan malas entonces no necesito un salvador entonces si no necesito si yo me justifico por mis obras entonces él no murió por mis pecados porque yo voy a tratar el día que esté delante de Dios voy a decir es que yo hice muchas buenas obras señor justamente por esto te voy a mandar al infierno porque no hay justo ni un uno ni uno el pecador es la razón del evangelio esta es la justicia en Dios por la fe en Cristo los fariseos que iban por todas partes para hacer su propia justicia ellos no se sometieron a la justicia de Cristo el publicano y la ramera sabiendo que no poseían nada de que van a gloriarse ellos venían a Cristo le tomaban como era y entregaron sus almas para ser salvados por la gracia del Señor solamente cuando tú entiendes que no tienes nada de que gloriarte entonces recurres a ese extraordinario salvador para que él pueda pagar por ti dice Lucas capítulo 18 versículo 9 a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera fíjense que tremenda oración dirían algunos Dios te doy gracias que no soy como otros hombres ladrones no soy como injusto ni soy adúltero ni aún como este publicano fíjense la oración ayuno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano y si fuera otro diría y no soy como algunos otros pero casi casi no o sea diría se está comparando más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios se propicio a mi pecador os digo que este o sea el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido hay dos tipos de suicidios los naturales y los espirituales quien es culpable del suicidio del otro la persona piensa que no tiene esperanza en la vida que todo es muy difícil que todo es muy triste y un día decide suicidarse para que todos sus problemas se acaben quien es el culpable él solamente él otro caso hay un hombre que está gravemente enfermo no hay una medicina gratuita y este se niega argumentando que no está tan grave como sus vecinos que no necesita regalos de nadie que no necesita las limosnas de nadie teniendo la medicina al alcance porque otros le iban a dar no, no yo no necesito de nadie y al final se muere quien es el culpable el mismo el mismo no hay otro culpable de su muerte otro caso hay un hombre que dice pase lo que pase en el mundo futuro no sé que va a pasar pero yo pues lo que quiero es disfrutar esta vida a todo lo que da díganme dónde están los placeres disponibles y ahí voy yo soy el primero en esta ley las cosas de Dios déjenlo para los necios la gente que no tiene que hacer la gente no sé X pero yo en el presente quiero disfrutar de todo de todos los gozos de todos los deleites de todo que mi carne se satisfaga por completo y sumido en esta condición un día simplemente muera pues es un suicida desafío a Dios fue en contra de las leyes de la naturaleza y de la gracia nunca quiso aceptar nada despreció las advertencias declaró que quería ser condenado y ha logrado justamente lo que él quería ser es un tipo el otro tipo dice yo no soy vicioso yo no fumo no tomo no me drogo soy un hombre recto soy honesto soy un hombre esforzado y trabajador y siento que pues delante de Dios estoy bien y que no necesito salvación de nadie y si yo la necesitara pues yo mismo me esforzaría para poder cumplir yo puedo hacer cualquier cosa que tú me digas y siento que tengo la fuerza mental para hacerlo y cuando tú me dices que confía en Cristo pues me estás insultando porque yo soy buena onda soy un buen esposo soy un buen padre de familia soy un buen trabajador este hombre dice yo considero que si hay una virtud extraordinaria en este mundo esa la tengo yo que yo no necesito un corazón nuevo yo no voy a sucumbir de doblegar mi espíritu el evangelio de Cristo sobre términos de gracia inmerecida porque algo tengo que hacer para merecerme siempre en mi vida lo he ganado lo que tengo lo he hecho con mi esfuerzo y siempre me ha ganado todo lo que tengo lo he ganado con mucho esfuerzo porque soy un hombre inteligente honesto y capaz yo si él me va a dar algo que quiere a cambio de mí y así cada vez se aleja y se aleja más ese también es un suicida y este suicida es similar al primero cualquiera de los ejemplos que había puesto por qué porque también rechazó aquel que podía por gracia darle la salvación porque pensaba que por sí mismo podría justificarse que por sí mismo podía alcanzar el paraíso dice también es un suicida porque justamente Dios vino por pecadores y no por justos les he dicho en otra oportunidad esta frase de un pastor que para mí es extraordinaria cada vez que Satanás me hace recordar que soy un pecador trae consuelo a mi corazón porque Cristo vino por pecadores como yo el hombre por sus propios atributos jamás escúcheme bien jamás podrá acceder a la justicia de Dios y es por esta causa que Dios ha revelado un camino para declarar justo al hombre y que este puede entrar en la presencia de Dios como a través de la muerte de Cristo en la cruz algo nuevo ocurrió en ese momento en ese instante el mundo estaba todo el mundo sin excepción bajo condenación pero ahora tiene un mediador y ahora tiene un solo camino para alcanzar la justicia extraordinaria de nuestro Dios no es por méritos es a través de Cristo pero si Cristo te salvó tienes que mostrarse tiene que evidenciarse y yo quiero en esta mañana terminar con esto el cimiento de tu salvación no es la fe no es el arrepentimiento sino el cimiento de tu salvación se llama Cristo si yo confío en mi confianza en Cristo estoy perdido no es tu gran fe es el gran Dios que justifica el impío que no es el arrepentimiento que no es el arrepentimiento no es el arrepentimiento de tu salvación